Es como un sombrero extraño con un montón de sensores de electrodos por todas partes. Esto puede leer las señales eléctricas en el cerebro, pero no lo hace muy bien. Para obtener una buena conexión con el cerebro, necesitamos ir de manera invasiva con nuestra BCI. El estándar de la industria actual para BCI invasiva es algo llamado Utah Array. Es un chip de computadora cuadrado con un montón de pequeños púas de electrodos saliendo de él. Entonces lo que hacen es cortar un trozo de tu cráneo, insertar el Utah Array en la capa externa de tu cerebro y luego conectar un dispositivo informático en miniatura directamente en la parte superior de tu cabeza que se conecta al Array en un extremo y tiene un gran cable saliendo del otro extremo. Por lo general, tendrán que hacer esto dos veces, así que tendrías dos púas en el cerebro y dos cajas de computadoras con cable saliendo de la parte superior de tu cabeza.